Argentina se mantiene en vilo por el extraño caso de Loan Peña, un niño de 5 años que desapareció en un almuerzo familiar y todo apunta a que fue víctima de una red de trata de personas. Hace 11 días, el pequeño Loan Peña, de 5 años, salió a recoger naranjas con su tío y nunca volvió. La localidad de Corrientes, al norte de Argentina, está devastada por su desaparición, que dio un dramático giro. Eso es lo único que yo pido, que aparezca mi hijo sano y salvo. Este es el último registro que se tiene de Loan. Ese 13 de junio, cabalgando junto a su padre, de camino a un almuerzo en casa de su abuela. Loan quiere venirme, hijo. Estábamos comiendo. Acá en esta mesa. Acá en este, un rico estofado, de polio casero. En esa misma mesa se sacaron esta foto, justo antes de que el tío de Loan, Antonio Benítez, se lo llevara a él y otros niños a recoger las frutas de un naranjo a 600 metros de la casa, acompañado de una pareja amiga, Carlos Ramírez y su esposa, Mónica Millapi. Ellos fueron los últimos en ver al pequeño y afirmaron que se perdió tratando de volver antes a casa. Negligencia que les costó la cárcel a los tres por abandono de persona. En un momento de cinco minutos que se ha perdido esa criatura acá del campo. Eso sí que fue misterio. Una cosa muy llarga, que se haya perdido de golpe esa criatura. Pero el caso dio un vuelco. La funcionaria municipal, Victoria Callaba, y su esposo, el ex marino Carlos Pérez, fueron detenidos luego de que perros detectaran rastros del menor en dos de sus vehículos. Se van todos. En un momento que nosotros estábamos hablando, mira, sí, no había más nadie. O sea, Loan tampoco. Loan tampoco, ya no estaba más. La fiscalía investiga la desaparición de Loan como secuestro para trata de personas. Agregan que un comisario de la zona habría ayudado a la pareja para encubrir el rapto. Con él, ya son seis las personas detenidas hasta ahora. Las autoridades no descartan que el menor esté fuera de Argentina. Un caso terrible que cualquier padre de familia que lo ve piensa, me vuelvo loco si pasa una cosa así. Pero, ¿qué es lo extraño en torno a la desaparición de ese pequeño que se le ve tan tierno de cinco años? Él va con sus padres a un almuerzo familiar. Esto ocurre en una provincia argentina que está muy cerca a Córdoba, me parece, que está muy cerca a Uruguay y a Paraguay, por su ubicación. Eso ocurre en una localidad que se llama 9 de Junio. Van a un almuerzo familiar, están en el almuerzo familiar con diferentes personas, no todos son miembros de la familia, hay personas, hay amigos que están ahí y de repente el tío de este niño dice, bueno, vamos a llevar a otros niños, con ese pequeñito, a recoger naranjas. Vamos a la casa cerca, se van y cuando ellos regresan, el pequeño ya no está. Loan ya no está. En medio de las discusiones, dos personas que eran invitadas, que no eran miembros de la familia, que estaban invitados, se levantan y dicen, bueno, disculpen, nos tenemos que ir. Y se van. La familia volviéndose loca, buscando al pequeño, nadie sabe dónde está y llaman a la policía, llaman al comisario de esa localidad de 9 de Junio, se aparece y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Traen más personas, empiezan a buscar, al día siguiente empieza el rastreo, inspeccionan el vehículo de esa pareja que se había ido y los perros detectan el olor de este pequeño en los dos vehículos que tenía esta familia. Apuntan a que este niño estuvo dentro de esos autos. Esta pareja queda detenida, la pareja que están viendo en este momento en pantalla. Queda detenida, pero el señor ese, que es un ex militar, le dice al comisario, mire, sabe que yo tengo que ir a un examen médico mañana. Y el comisario los deja que se vayan. Se van, empiezan a buscarlos, y cuando ellos regresan, se dan cuenta que estos señores nunca fueron a ningún médico. Fueron a una vivienda, que aparentemente es hija de esta pareja, estuvieron ahí unas horas y luego regresaron. Quedaron detenidos al comisario, y que dice, bueno, esto no hay que hacerlo más grande, vamos a buscar, el chiquito se ha perdido en el monte, empieza a desvirtuar, es el señor que está en el extremo inferior izquierdo. Pero este señor, este comisario, ha sido acusado varias veces anteriormente, de abuso sexual, incluso de abuso contra las personas dentro de esta comisaría, y lo más llamativo, es que una mujer denunció que en el año 2021, su hija también se perdió, y este comisario buscó la manera de entorpecer todas las investigaciones para encontrar a esta pequeña, que nunca apareció. Y ahí es donde empieza a verse la cosa extraña. Los familiares reportaron que el tío que se llevó a los niños, había estado preso. Y no descartan que este sujeto esté vinculado a una red de trata de personas, al igual que las personas que subieron ahí. Ya son seis detenidos, entre ellos el comisario, esa pareja, el tío, la esposa del tío, y otras personas que incluso dejaron pistas falsas. Una zapatilla del niño fue abandonada en un lugar en el campo, y la policía concluyó, los policías que han llegado, miren la cantidad de policías que han llegado, concluyeron que fue una pista que fue sembrada, aparentemente para desviar la atención. Lo que sospechan los agentes que han llegado desde Buenos Aires, es que este pequeño fue subido en la camioneta de estas dos personas, se lo llevaron a otro lugar, y en ese momento podría estar en Paraguay. Donde lo entregaron a otros integrantes de esta organización de trata de personas, que ya lo sacaron del país. Y es que las organizaciones criminales vinculadas a la trata de niños, a la trata de personas, operan también corrompiendo el poder. Entonces, no acaba siendo extraño que hayan personas dentro de las comisarías cercanas, esos primeros llamados de auxilio, de respuesta, que busquen justamente entorpecer, demorar, porque a veces hablamos de la negligencia, cuando, ah, bueno, no me hicieron caso, ya se ha ido, pues señora, ya va a regresar, que los adolescentes son así, pero estamos hablando de un niño muy pequeño, que no tiene ninguna capacidad de discernimiento, que o estaba perdido, o alguien se lo había llevado, y si ya los perros han detectado el olor del niño dentro de una camioneta, en la que no tendría por qué estar, claramente te da un poco la pista de a dónde va la situación. Y ahí es donde viene la razón por la que detuvieron al comisario, porque le dijeron, bueno, si usted sabía que esa pareja estaba siendo blanco de una investigación, se había rastro en los vehículos de estas personas, ¿por qué los dejó libre? O sea, ¿por qué dejó que se vayan? Y esas personas se fueron, no hicieron lo que ellos dijeron que iban a hacer, luego regresaron, han quedado detenidos, ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, el comisario también dice lo mismo, pero ahí en estas denuncias, aparece el testimonio de una mujer, que en el año 2021 ella dijo, bueno, mi hija también desapareció, y ese comisario estuvo encargado, y no hizo absolutamente nada, o sea, ya es mucha coincidencia, o sea, si empiezas a unir todas las piezas, ya es mucha coincidencia, entonces, aquí es donde viene el tema, o sea, ha merecido el pronunciamiento de ministros del gobierno de Javier Milei, hay muchos policías involucrados, investigando precisamente la participación de esta red de trata de personas, y se han dado cuenta con el número alarmante de niños que desaparecen en la Argentina, esto nos tiene que llamar la atención, porque aquí en nuestro país también desaparecen muchos niños, o sea, gran cantidad de niños que desaparecen, y no se vuelve a saber nada de ellos. Niños que desaparecen, bebés que nacen, y que nadie registra, en el Cusco hemos visto hace poco cómo capturaron a una banda, que incluso trabajaba con obstetras, enfermeros, porque claro, estas personas daban a luz, e inmediatamente las retiraban a sus criaturas, nunca las inscribían, y como que si tú no estás inscrito, nadie te está buscando. Así es, y es una situación sumamente compleja, porque normalmente estas organizaciones buscan estos vacíos, para poder perpetrar ese tipo de delitos tan terribles, como el robo y la desapresión de un pequeño.